La Central 1º de Agosto de la Federación Chimoré ha dicho claramente que se están preparando para reforzar los puntos débiles esta campaña electoral. Vamos a escuchar los representantes de la Central 1º de Agosto. ¿Cómo están amigos? Nos encontramos en el municipio de Chimoré. Como es una característica en el municipio de Chimoré, vamos a hablar un poco de las actividades que se desarrollan en el ámbito orgánico, en lo que es en el trópico de Cocha, chaleados, congresos, pero esto se retoma después de la pandemia del coronavirus. Estamos con Mariela Guzmán, miembro de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré. Mariela, explicarnos un poco del trabajo que se viene haciendo. Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, muchas gracias. Por supuesto, hoy día estamos aquí en el Central 1º de Agosto, haciendo lo que es la socialización, el informe correspondiendo como organizaciones sociales para poder trabajar rumbo a lo que son las elecciones de lo que es del 18 de octubre. Mariela, se va a empezar a encaminar este domingo, es el lanzamiento de la campaña y se va a reforzar esto desde las organizaciones sociales, como se ha venido haciendo en las otras campañas, ¿es así? Claro que sí, como organizaciones sociales, por supuesto, de manera coordinada a nivel tanto de lo que son de las seis federaciones y como federación, tanto obviamente conjuntamente con nuestros centrales, nosotros ya nos hemos equipado para poder hacer la campaña y mostrar la verdad. Uno de ellos es por los medios de comunicación, lo que es la socialización, explicar realmente lo que es el plan de gobierno también que tenemos como movimiento del socialismo, y pues estamos bajando a nuestras bases, nosotros como portavoces de nuestras bases estamos realizando lo que son la socialización correspondiente a todos, tanto con nuestras juventudes también estamos trabajando, en cuanto a las redes sociales, ya que sabemos muy bien de que algunos medios de comunicación no están con nosotros, pero tenemos las redes sociales, tenemos algunos que sí sacan la verdad y están los jóvenes para eso, para poder apoyarnos a todos nosotros. ¿Cuál es el cronograma de actividades que como federación tienen en los próximos días? Bueno, como organizaciones sociales, lo que es a lo que dice, lo que es el calendario electoral, estamos trabajando a lo que dice, como organizaciones, bueno, ya hemos empezado con lo que es con este ampliado orgánico que hemos estado con todos los candidatos, y seguidamente vamos a, estamos bajando, tenemos ya fechas correspondientes a nuestros 15 centrales y también a nivel 6 federaciones para poder socializar tanto a nuestros sindicatos y a nuestras bases, tener conocimiento de lo que es eso, vamos a votar y todo ello, ¿no? Y también mostrando la habilitación, por ejemplo, si están habilitados para votar o no, y entonces estamos trabajando conjuntamente, ya tenemos fechas fijadas y continuando lo que, como dice, lo que es el calendario electoral. ¿Alguna recomendación más que todo para los jóvenes que están en este proceso de las inscripciones para el tema del padrón biométrico? Bueno, por supuesto, claro que sí, bueno, decirle a todos los jóvenes, ¿no?, de que votar es un derecho y es un aporte que vamos a poder hacerlo tanto como jóvenes o como ciudadanos bolivianos, y pues el voto es muy importante para cada uno de nosotros, para todos los jóvenes, y no solo ellos, todos ciudadanos bolivianos, pensemos muy bien. Bueno, la diferencia de qué país tiene lo que es un plan de gobierno donde nos puede sacar a Bolivia de lo que es de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica que estamos. Sabemos bien que no vamos a poder recuperar, pero el movimiento socialista ha sido un plan de gobierno y donde nos puede sacar adelante de la pobreza que hemos vuelto como Bolivia. Vamos a invitarle también a Reinaldo, como parte de las juventudes, nos puede explicar todo este procedimiento, bueno, la tarea de los jóvenes. Sí, estamos en ese trabajo ahorita ya, que el día de mañana comienza también las campañas electorales, y también en ese marco estamos trabajando también las juventudes, estamos presentes, trabajando, y para que podamos garantizar, digamos, a estas elecciones que es este 18 de octubre, para que podamos garantizar las elecciones, y entonces por eso ahorita la juventud está trabajando con todas sus posibilidades. ¿Alguna recomendación? Hay que decirle a todos los jóvenes que en estas elecciones generales que tenemos, que no nos equivoquemos, que hay que garantizar a todos los jóvenes, decirles que también a esos jóvenes que están, tal vez, que no están depurados, hay algunas personas que se hagan ver eso, que se hagan regularizar, que podamos ser la mayoría en estas elecciones para poder ganar. ¿Algunos trabajos que se han venido haciendo desde las juventudes, más que todo en la vida orgánica y sindical? Sí, estamos en eso, ahorita estamos trabajando siempre, los jóvenes estamos siempre trabajando de la mano junto con nuestras autoridades, de la federación, y también con nuestra central, y en ese momento estamos trabajando y siempre para seguir, digamos, adelante, y no quedarnos hacia atrás, digamos, también los jóvenes no podemos ser ya como antes, digamos, éramos, no nos tomaba mucho en cuenta, pero ahora ya la juventud está de pie, y siempre caminaremos adelante junto con nuestras autoridades. Bueno, gracias. De esta forma hemos compartido la opinión tanto de Mariela como miembro de la federación, y también con Reinaldo para un poco conocer de las actividades, esto desde la central, primero de agosto, de la Federación de Comunidades Interculturales Chimora. Gracias.